¡Hola! Soy Wilmorang y esto es Europa Universalis 4 Virtus et Fortitudo, pero no es una campaña, esto es un anuncio a todo aquel que le interese. Voy a jugar un MP, sea yo solo, bueno yo solo tiene sentido, pero sea yo solo con otra persona, por ejemplo, o un número indeterminado de jugadores. Bueno, ¿qué quiero hacer en esta MP? Bueno, pues quiero jugar con el Veritas et Fortitudo, me apetece, y quiero hacerlo diferente, más curioso. Quiero que nos cojamos cada uno una nación uniprovincial y que a partir de ahí marchemos hacia adelante. Bueno, hay naciones uniprovinciales que son bastante chulas, como es Los Caballeros, incluso Chipre, Atenas, este tipo de cosas. Aparte, yo originalmente quería jugar con San Marino, pero no tiene ideas propias, no veis, ni ideas nacionales. Y bueno, si alguien quiere jugar con ellos, que los coja. Hay mogollón, mogollón de naciones uniprovinciales, ¿vale? Así que hay elegir, incluso está Andorra, ¿eh? Esperamos eso. Después, no sé si hay naciones independientes por aquí por el Sacro. Bueno, pues eso, lo que se trata es de que cada jugador se coja una nación de una sola provincia. Y nada, y unirnos todos un poco de manera cooperativa, bueno, dependiendo de las zonas. Por ejemplo, si aquí hay tres jugadores, uno en Chipre, otro en Rodas, que voy a ser yo, y otro en Atenas, pues aquí se puede jugar de forma cooperativa, pues para hacer repartirse todo este territorio entre estos tres jugadores. Si alguien juega aquí en Italia, pues nada, se tendrán que repartir el pastel entre ellos. Es decir, roleando de cierta manera en el que... como si fuera una supervivencia, ¿no? Contra la máquina, ¿vale? Una supervivencia. Y luego, pues cada uno que se ponga su tipo de reto personal troll, como por ejemplo, yo soy San Marino y quiero llegar a América. Cosas de esas, ya lo sabéis. El mod está bien, vamos a jugarlo directamente desde Steam, es decir, con el grupo universales desde Steam, ¿vale? Ha estado barato muchas veces, así que ya doy por hecho que mucha gente lo tendrá. Y además, es que gracias a hacer un error por Steam, se puede hacer usar el Steam Workshop e instalar los tres mods estos, los tres add-ons que hay puestos, y ahora los voy a enseñar. Tarda un poquito en cargar, ¿eh? Y además, a veces sufre bajones de frames. Bueno, el mod activo que tengo ahora mismo son Veritas et Fortitude, Veritas et Fortitude add-ons, y el add-ons 2, ¿vale? Estos son los que tengo, los que tengo puestos, y no sé si me falta alguno más, o si hay alguno más interesante, ya se comentará. Y ya está, cualquier interesado que entre en el hilo del foro, que lo tengo ahí puesto, y que contacte conmigo, que bueno, que esto va así. Si que somos muchos jugadores que alguno quiere jugar alguna vez, pero no siempre, pero bueno, siempre puede turnarse con otro jugador, o yo que sé, o incluso coger otra nación, o... Naciones hay de sobras, es lo bueno del Veritas et Fortitude, hay de sobra. Pero eso sí, una sola provincia. Bueno, venga, si os interesa, nos vemos. Hasta entonces.